¿Qué tal? ¿Cómo están señoritas? Un gusto A ver, les comento, este evento de hoy, este, bueno, ya creo que va a durar hasta el 26, según me ha dicho mi amigo Trata sobre las cartitas del evento de Happy New Year, este de acá Si, es donde tú tienes que subir el scroll y cuando subes el scroll, este, no sé, te dan mayor probabilidad de Blaze, no, este, Life, este, Hewells Si, pero la verdad he estado intentando subirlos y te dan solamente una probabilidad de un 50% Si nos vamos a Noria, si, y vamos a intentar subir, supuestamente subimos uno y nos da un 50% de probabilidad de subir esta tandería Ponemos ahí, nos piden dos, uno de cada uno, el 50% Le damos ok y se quema, y así, sucesivamente vamos a estar, este, haciendo esto Y, pero que pasa, de que si nos logra subir, digamos, llegamos al level 4 De este, esta, esta, estos pergaminitos Si, logramos hacer uno al level 4, hasta ahora está en el level 2 Del level 2, luego tenemos que subirlo así, al level 3, o sea, llegamos acá Ponemos uno de esto y uno de esto, ¿no? y otro es el 50% Y así, o sea, y se quema la huevaza, o sea, olvídate, mejor pierdes mucho porque miren, en todo esto que acabo de tirar Si, o sea, hemos perdido cuánto O 7 O 6, ¿no? 2, 4, 6, 7, 7, este, scrolles La verdad no vale la pena, este, yo me he ido a Dungeon 3 a sacar Para, porque los monstruos están más cerquita y como este, entonces, tiene rango de 4 O sea, no, no ayuda mucho a irme a un spot más elevado Entonces, me he venido a este, a este Dungeon 3, donde pega más rápido y saca más rápido las cartitas, ¿no? Cada 10 minutos, 15 minutos, tengo un trade full de cartitas Y nada, o sea, entonces, en ese trade full, este, yo Yo, este, logro botar mis cartitas y así me pongo a recaudar, ¿no? Oye, con mi celdota ya A ver, ay, ay, ay ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Me perdí Acá estoy Bueno, sorry, sorry Y bueno, entonces, ¿qué pasa? De que yo estoy lanzando mis cartitas Simplemente las tiro, las dejo acá Suelto todas, ¿no? Y nada, simplemente los mato a los, a los, a los, a los bulldog Son bueyes, creo Búfalo, ¿no? Suelto todo Y nada, simplemente Tengo que matar pan Los mato y ya está Y queda Este, muy fruta Listo Y así Espero que todo este explote y nada Me recojo los gebols porque la verdad ni siquiera los es quiero recoger Hace rato lancé y me dieron 8 bless 8 riquísimos bless Ahorita ni un bless Pero no importa, pues así O sea, como lanzo cada rato No me molesten Si, no, no Acá hay un bless, mire Y una, una creación Los moon, la verdad no me interesa en recogerlos Estoy aburrido los moon Acá hay otro show Y ya está Un live Bueno Listo Y me quedo acá Y nada Él solamente va Va a recoger Y ya está Y así Otra vez comienzo Otra vez comienzo Y otra vez comienzo Y nada chicos Eso sería todo Pues este Con respecto a este video Y espero que les guste Pues no, me imagino Este Ya Me estoy esperando La actualización De la season Este De la nueva season Donde ya va a cambiar Todo lo que es Con respecto al BK Ya estoy muy ansioso De ello Para Espero que activen los packs Los famosos packs ¿No? De LBO Pues ya A esta vez Ya estoy con la idea De llegar al level max O sea Ya subir Ya Ya no quedarme ahí Evolucionar el set Evolucionar mis armas Bueno Que las armas Todavía no van a evolucionar Evolucionar mi set Y esperar para el nuevo Este Maticore Que no sé Como le llaman El nuevo set Maticore ¿No? Y también Este Mis armas También evolucionarlas ¿No? A las A las Silver Espero que Ya Ya sea hora Ya de empezar Este A subir No Ya no dejarlo En el abandono Tanto al BK Ya no va a ser así pues Y bueno Nada Y comentarlas Que estoy subiendo Una Summoner Que en realidad No es mía Es de mi novia ¿No? Está que sube ya Y Nada A ver A ver Como le va Pues De ahí Les cuento Sobre este Personaje No le hemos Cuídense A ver Seguir con el evento Porque Reina y Secretos de Leviana Chao No le ha No le ha No le ha